Olviden los nombres. Han finalizado los Juegos Panamericanos Juveniles. Me encuentro con Adrián Figueroa y José Gil, ambos de la C2 de México. Chicos, la impresión luego de terminar este evento. Vamos. La verdad fue increíble esta experiencia para mi primera competencia internacional. Yo creo que fue perfecta. Mucho ánimo, mucha alegría en este lugar. Y luego llevarse una medalla a casa es como cerrar con broche de oro. ¿La impresión para el compañero? Bueno, la verdad es que la carrera estuvo muy buena. Me llevé una muy buena impresión de nuestro desempeño, de nuestro resultado. Al final de cuentas, estamos muy contentos porque para eso nos preparamos tanto tiempo. Estuvimos en campamento desde hace 3, 4 meses en la Ciudad de México. Y pues eso implica muchísimos sacrificios. Tenemos que sacrificar otro tipo de compromisos, dejar a la familia y todas esas cosas. Pues al final para conseguir el objetivo deseado. Así que más que satisfechos. Y pues bueno, lo vimos todo en la carrera. Chicos, preguntarles a ambos, ¿qué se siente una vez traspasada la meta? Cuando van ahí mirando quizás o no alcanzan a observar hacia los lados y cruzan, logran cruzar la meta. Bueno, ya en la competencia tú solo ves derecho. Y cuando llegas nada más ves a tus demás compañeros más o menos dónde quedaron. Pero tú te sientes aliviado porque sabes que lo diste todo. ¿Y qué es lo que importa? Dejar el corazón en la pista. ¿Y en el caso de...? Ah, bueno, atravesar la meta la verdad es que es una sensación de alivio, de satisfacción. O sea, porque en los días de competencia se siente mucha presión, mucho nerviosismo. Y pues realmente no se disfruta tanto la estancia así porque estás pensando todo el tiempo en tu carrera. Estás concentrado. Y una vez que cruzas la meta te das cuenta que todo eso por fin culminó. Todo eso quedó atrás. Te das cuenta en el lugar que quedaste. Nosotros, por ejemplo, que sentíamos que traíamos todo el rato la presión del lado izquierdo, en lo personal, desde mi perspectiva. Me parecía ver un bote que todo el tiempo nos iba haciendo presión, todo el tiempo nos iba a presión. A pesar de los chilenos que traíamos al lado derecho. Y cuando llegué a la meta, lo primero que hice fue voltear y ver. Y bueno, al final de cuentas era mi mente, que era yo solo, mi incertidumbre que me estaba correteando. Me estaba diciendo, dale, dale, todavía puedes. Y cuando volteé y no vi nada dije, uff, de lujo, plata. Esa era la nuestra. Me sentí aliviado, sentí un orgullo, una emoción muy grande, la verdad. Oye, ¿sabes qué, Gastón? Da gusto escucharlos porque, sin duda, nosotros también lo vivimos desde afuera. Porque fueron pruebas muy, muy electrizantes. Unas llegadas que esperamos mucho rato para poder confirmar los resultados. Muchachos, y ahora, en lo personal, ¿qué se viene? Bueno, es de aquí, de aquí a todo. Hay que darle todo. Vienen, bueno, apuntando lejos, vienen los Juegos Olímpicos. Pero aquí el próximo año ya estamos preseleccionados para, bueno, distintas competencias. Pero enfocándonos en los centroamericanos, en los mundiales. Pero de lo internacional no nos bajan. De lo internacional. Ya una vez que llegamos ya no nos quitan el lugar. Así como dice mi compañero, justamente en la categoría senior también hicieron una toma de tiempo selectiva en nuestro país. Afortunadamente los dos logramos entrar. Así que estaremos en futuras competencias internacionales. La próxima que viene debe ser un mundial. El mundial sub-23. Y bueno, de ahí viene Barranquilla. No, Barranquilla fue la que pasó. Vienen los centroamericanos, viene Santiago de Chile. Y pues vamos a seguir concentrándonos y a cambiar la distancia. Porque cambiaron la distancia olímpica. Ya no son mil metros, C2. Ahora son C2-500. Y pues esperemos que esa sea la tirada. Vamos a prepararnos para eso. Bueno Gastón, nos despedimos desde lo que fue la capital del canotaje panamericano. Junto a dos figuras de México. Muchas gracias muchachos. Y esperamos verle, no tan solo en las Copas del Mundo. No tan solo en los eventos centroamericanos. Sino que esperamos verle en Santiago 20-23. Para Full Canotaje, Sefer Olivera y Gastón González. Desde Cali, Colombia.